Para mi canal de Free Fire y crack como lo ven estamos jugando en clasificatoria solos y crack quiero que se suscriban a mi canal quiero que se suscriban a mi canal y más pronto dejen su like. Y dejen sus comentarios que en el próximo video vamos a estar jugando con ustedes y vamos a estar rifando una tarjeta semanal. Caras como lo ven es que aquí me salí sin culpa. Pues ya estamos aquí ya de pronto lo reconecta. Y si crack en la próxima part. De pronto ahorita más tarde estaré grabando un video y de pronto con ustedes quieren que den su nombre y sus comentarios. Yo digo si pues para grabar con ustedes crack. Para hacer un video con ustedes crack y quiero que me ayuden con el like y que se suscriban. Crack acá. Ya hemos caído. Como lo ven esta partida es en clasificatoria. Nos hemos hecho cero kill. Y ya vamos a ir a coger armas. Y ya vamos a ir a coger armas. Como lo ven no podemos ir allá. Porque hay gente. No ya vamos. No. Así es. Y ya vamos a ir a mover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!